Acá vamos a trabajar con un transmisor de temperatura universal Aquí dice entrada universal Con una salida de estado sólido Esta es la apariencia La referencia es TX86 Y pues básicamente dentro de todas las especificaciones Puedo encontrar todos los tipos de entradas que soporta Todos estos son termopares, termocuplas Todos estos son RTDs Resistencias, potenciómetros y hasta voltaje Pues podemos trabajar con él Esto es lo que él trae pues internamente Toda su electrónica con la cual podemos trabajar Y en este otro datasheet ya puedo ver Un poco más ampliada la configuración de los pines Como vamos a trabajar con una termocupla tipo J Y vamos a hacer que la compensación Él la haga internamente Entonces vamos a usar los terminales 2 y 4 Y conectamos la termocupla teniendo en cuenta esta polaridad Y en el menú de configuración Ya les voy a mostrar en donde Le habilitamos que la compensación la haga él internamente Es claro que el equipo Si lo alimentamos por la hornera inferior La primera es el positivo y la segunda el negativo Con 24 voltios Él automáticamente pues Empezará a funcionar Y tengo la salida tipo relé Y los indicadores para los Pues para los tipos de Las unidades que estoy utilizando Celsius, Fahrenheit, Kelvin o porcentaje Entonces vamos a entrar a navegar en el menú Entonces tenemos el menú Unos menús que están numerados ¿Sí? Que son los menús En los cuales podemos acceder Si mantenemos presionadas La tecla subir y bajar durante 2 segundos Estas dos teclas que tengo aquí Subir y bajar presionadas durante 2 segundos Voy a entrar o voy a acceder al menú Y para salir de ese menú Debo tener presionada la tecla Indicando la tecla que está hacia abajo Y el Enter Aquí podemos ver en esta foto O sea, estas dos Tenerlas sostenidas al menos 2 segundos Y me atreves al menos el menú de programación Vamos a mirar que tantas opciones Puedo configurar yo en el menú Aquí están todos mis menús Aquí están todos que van desde el 5.0 Al 5.10 Entonces vamos a resaltar lo más importante Primero pues El tipo de sensor Hay que seleccionar el tipo de sensor Y en esta tabla Perdón Vamos a abrir mejor la otra tabla Aquí está la tabla En el 5.1 En el 5.0 Perdón En esta tabla De acuerdo al número Yo tengo aquí un tipo de sensor Tengo todas estas opciones Como el caso de nosotros Es una termocupla tipo J Debemos escoger el número 4 Listo El 5.1 Vamos a definir el 0 y el span Es decir, el valor mínimo Y el valor máximo Entre los cuales van a oxilar nuestras medidas Entonces eso lo hacemos El 0 en el 5.1L Y el span en el 5.1H Aquí es donde está lo que les hablaba ahorita Que es la compensación de unión fría Si quiero que él la haga internamente O la haga externamente Es el menú 5.2 Y pues si coloco el valor 0 Es porque él lo hace internamente Y si coloco el valor 1 Es porque él lo hace Lo hago yo externamente Pero empleando un RTD Que aquí lo vamos a ver fácilmente Miren este caso Conecto mi termocupla Pero también entre 1 y 4 Tengo que conectar una PT100 Que es una RTD platino Para poder hacer la compensación de unión fría De esa termocupla Bueno ahí hemos resaltado pues algunos Y lo más importante Si ustedes desean usar La salida tipo relé Está en estos En estos Menús de acá Desde el 5 Desde el 5 6 L 5 6 H 5 7 Y 5 8 Como funciona Entonces pensemos Como se configura En el 5 8 Yo escojo el tipo De modo de alarma Tengo 4 modos Y tengo unos valores Que son bien importantes El LTP Que es Low Trippoint Y El HTP Que es High Trippoint Esos dos valores Digámoslo así Es el rango menor Y la cota superior Listo Por decirlo así Entonces En el modo 1 Yo tengo Lo siguiente Que si mi valor De temperatura Es mayor Al LTP Entonces La alarma ocurre Y el remédio De estado sólido Se cierra Que es el que estamos utilizando Para esta Para este trabajo Que vamos a hacer Y es que Si nosotros tenemos Un valor De temperatura Por encima De lo que ya hemos definido Pues se cierra La salida O el switch del relé Como lo hacemos Esto El modo 1 Lo activamos En el menú 5 8 Pero como definimos El LTP Que es el que necesitamos En el 5 6 L Entramos en ese menú Y definimos el valor Que valor Pues podemos definir Temperatura Si queremos Que esté entre 20 18 grados 25 Bueno Eso ya es Dependiendo de la aplicación Y aquí hay otro Valor muy importante Que es La banda muerta O histéresis Se define En el menú 5 7 Esta banda muerta O histéresis Por ejemplo Para el caso En el modo 1 Como funciona Nosotros aquí Vemos en la gráfica Que tenemos El LTP Y tenemos Que nuestra banda muerta Por debajo De ese valor Está representada Todo esto De la banda muerta Entonces un ejemplo Nosotros ahorita Hicimos una prueba Y es que si colocamos La temperatura En LTP En 20 Grados celsius Y colocamos Una banda muerta De 2 Entonces Nuestro sistema O nuestro switch Se va a cerrar Es cuando esté En 18 20 menos 2 Da 18 Cuando esté por debajo De 18 Es que se va a cerrar El interruptor Pero miren Que la banda muerta Pues aplica solamente En el modo 1 Por debajo Mientras que Si llega A Está por encima De 20 El switch Se abre Como muestra Aquí la gráfica Bueno Esa es como La parte básica Pero también Hay diferentes modos Si el valor Está en el modo 2 Si el valor Está por encima Del LTP Ese también Es muy útil Si el valor Medido Está entre dos valores Entre el LTP Y el HTTP También se cerraría O en el caso contrario Que en el modo 4 Se abre El switch Aquí están Las respectivas gráficas Y eso es como Lo más Esencial Dentro de Pues dentro De todas las opciones Que tiene Ese transmisor Universal de temperatura Bueno Aquí tenemos Un transmisor De De temperatura Omega TX86 Referencia Y Ya lo tenemos Configurado Pero entonces Este tutorial Tiene como función Poder acceder O que nos explique Fácilmente Cómo entrar Y navegar En los menús En este momento Tenemos Conectado Una termocupla Tipo Tipo J Están viendo Sus cosas Ahí Sus cables Una termocupla Tipo J Con su respectiva Polaridad Terminal positivo Durante este Es el negativo Aquí tenemos La alimentación Del transmisor Y lo que vamos A hacer Para este tutorial Es Activar La salida Tenemos una salida Tipo Relé Pues en la cual Podemos definir Unos rangos Para activar Esa salida Entonces Básicamente Para poder acceder A los menús Debemos mantener Las teclas De ascenso Y descenso Oprimidas A las dos Al mismo tiempo Durante menos Dos segundos Ahí ya estamos Ahí ya el equipo Nos está indicando Que estamos En los diferentes Menús Podemos navegar Por cada uno De ellos 5.1L 5.1H 5.2 Los voy a mostrar Todos Porque ahora Este video Se va a enlazar Con el video Que vamos a hacer Revisando El tutorial Que trae El dispositivo 5.6 5.7 Bueno Entonces aquí Básicamente Vamos a A ir entrando En cada uno De ellos De forma Rápida De todas maneras Con el otro Con la otra parte Del manual Se van a complementar Entonces si yo De eso entrar Pues sostengo aquí Entonces aquí Por ejemplo Me está mostrando Que tengo un parámetro Ya configurado De cuatro Ahorita vamos a mirar Que parámetro Es para volver a salir Y dejar ese mismo Le doy la tecla Enter Me pasa al otro menú 5.1L Quiero ver Cuál es el parámetro Ese parámetro Para esa opción Es de cero Para volver a salir Ya 5.1H Y lo sostengo Para entrar Tengo un parámetro De cien Ahí pues estamos Viendo es que Tengo un parámetro Estoy colocando El cero Y el span El cero Pues arrancamos En una escala De cero Y el span Es de cien Listo Y el 5.2H Así sucesivamente Listo Entonces esta es la forma En que se puede Navargar por este Transmisor Para yo ya Dejarlo Y salir del menú Pues debo Dejar oprimida Dejar oprimida Las dos teclas Aquí Y ahí ya sale La de abajo Y el enter Y ahí ya sale Y ahí ya estoy yo Eh Midiendo la temperatura Que hay en el ambiente La alimentación Más Menos 24V Es lo que Tenemos funcionando Es un Sensor de Transmisión De temperatura Un transmisión De temperatura Universal Eh Termocoplas Tipo J Tipo K RTD Sensores resistivos En salida De 4 a 20 Miliamperios Y también tenemos Activado aquí O estamos utilizando La salida Tipo relay